Joe Biden revocó otra de las medidas que su antecesor Donald Trump había decretado para los migrantes norteamericanos y a pesar de que el nuevo presidente de los Estados Unidos lleva un mes en el cargo ya podemos empezar a notar la radical diferencia con las políticas de gobierno con las que tenía el titán patriota Donald Trump pero esta noticia llama de sobremanera la atención porque es una medida que la dio Joe Biden ahoritica en el marco de la pandemia entonces muy atentos mis amigos porque ya vamos a desarrollar esta noticia de inmediato pues el titán patriota con la excusa de esta enfermedad del COVID-19 había impuesto mayores medidas para los migrantes pues el patriota decía que él necesitaba garantizar mayor empleo, mayor fuente de empleo para los norteamericanos entonces el patriota Donald Trump impuso unas medidas donde vetaba el ingreso de algunas personas extranjeras limitando así también la cantidad de visas de trabajo para ellos y esto al nuevo presidente Joe Biden no le gustó mucho y él acaba de revocar esa medida abriendo una posibilidad alta a los nuevos inmigrantes que quieran radicarse en los Estados Unidos y para esto Joe Biden aseguró que las medidas del anterior gobierno no eran benéficas para el país porque no ayudaba mucho a la economía de Estados Unidos y que por otro lado pues también esto estaba ayudando a fomentar la xenofobia bueno en parte este presidente Joe Biden creeríamos que podría tener hasta cierto punto de razón porque no podemos desconocer que hace algunos meses esa medida que había tomado el titán Donald Trump había perjudicado más o menos a 167 mil personas a 167 mil migrantes bastante personas pero también no podemos desconocer mis amigos que se hace necesario y más en el marco de una pandemia se hace necesario también el control porque tampoco podemos abrir el espacio a todos o Estados Unidos no puede abrir el espacio a todo el que quiera entrar como migrante y sacrificando así el empleo de los norteamericanos y pues por ende su economía aunque también no es desconocido que las medidas fueron bastante fuertes afectó a las empresas que contrataban migrantes extranjeros a empleados del sector tecnológico telemercadeo y a empleados de construcción entonces pues quiere decir que en estos momentos es mucho más fácil sacar una visa de migrante para los Estados Unidos de América ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿cómo les parece esta medida? ¿es buena? ¿es mala? ¿qué le cambiarían? ¿o qué le agregarían? déjenos sus comentarios hasta una próxima emisión gracias Gracias. Gracias.